La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández, capítulo 6. El nacido de Dios. Punto 2. Conoce a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El vocablo conocer en el lenguaje de la palabra de Dios significa llegar a ser uno con alguien. Por ejemplo, la Biblia dice conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. En este texto significa tener relación sexual. El apóstol Pablo enseña que cuando un hombre y una mujer mantienen relaciones sexuales, llegan a ser una sola carne. Él dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aplicando la enseñanza a lo espiritual, el apóstol en el versículo que sigue dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo compara la relación íntima entre un hombre y una mujer con la relación nuestra con Dios. Pablo habla del pecado, de la fornicación y después enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando Adán conoció a Eva, llegó a ser una sola carne con ella. Cuando nos unimos al Señor, somos un espíritu con él. Aplicando un paralelismo, podemos decir que conocer al Señor es entrar en relación con él, lo que nos hace un espíritu con él. Y decimos espíritu porque Dios no es carne, sino espíritu. Nadie conoce a Dios o puede tener relación con él si no es uno con él. Esa es la razón por la cual, cuando Dios anuncia el nuevo pacto, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Por qué anuncia que en el nuevo pacto conoceremos al Señor? Porque no será ya por información, sino por relación. ¿Cómo es posible? El profeta nos da la respuesta en el verso anterior al declarar, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El profeta Ezequiel dice lo mismo, pero de una manera más directa. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Solo los que nacen de nuevo tienen un corazón y un espíritu nuevos. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. A Dios se le conoce en espíritu porque Él es espíritu. Él sabía que la única manera en que podíamos relacionarnos, conocerlo y entenderlo a plenitud era siendo un espíritu con Él. Por eso Dios nos engendró en el espíritu y nos dio su espíritu. A través de la obra de la regeneración, Dios ha entrado en nosotros y nosotros al mundo de Dios. Él se ha hecho uno con nosotros y nosotros uno con Él. Ahora podemos conocerlo y estar unidos a Él porque tenemos su naturaleza, su vida y su espíritu. Nota lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 12. Veamos también lo que dice Juan. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. La unción es el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. Él nos hace conocer todas las cosas de Dios. El que ha nacido del espíritu puede ser enseñado por el espíritu porque tiene la capacidad para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por tanto, una cosa es tener información acerca de Dios, teología, y otra es conocer a Dios en espíritu, relación. Una cosa es el conocimiento según la piedad y otra cosa es el conocimiento según los griegos. Conocer a Dios en espíritu es ser uno con él. Cuando lo conocemos, nuestra vida llega a ser semejante a la de él. Conocer a Dios es haberlo asimilado tanto que la gente lo pueda ver en nosotros. Por eso, cuando Jeremías anuncia el nuevo pacto, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ezequiel dice lo mismo con otras palabras, y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Dios quiere que lo conozcamos para que seamos como él. En toda la Biblia encontramos esta verdad. Conocer a Dios es ser y vivir como él. El apóstol Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Pongamos atención a lo que dice Pablo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito, capítulo 1, verso 16. Los hijos del sacerdote Elí ilustran muy bien este pensamiento. Ofni y Fines eran dos sacerdotes y conocían muy bien los escritos de la ley y tenían mucha información acerca de Dios y de su palabra, pero dice la Biblia que estos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué dice la Biblia que ellos no tenían conocimiento de Jehová? Por la forma perversa en que vivían, la cual mostraba que no conocían al santo de Israel. Este testimonio es contundente para convencernos de que podemos tener mucha información acerca de Dios y no conocerle. ¿Cuántos adoran hoy a un Dios desconocido como los atenienses? Dicen creer en él, pero con sus hechos lo niegan. Los dos pasajes que citamos acerca del anuncio del nuevo pacto nos enseñan esta misma verdad. Dios da a su pueblo un corazón y un espíritu nuevos para que le pueda conocer, obedecer y tener una relación con él. Estas tres cosas están profundamente relacionadas. Cuando nacemos del espíritu, somos un espíritu con el Señor. De esa manera podemos conocerlo. Al conocerlo somos semejantes a él y al estar sus leyes escritas en nuestros corazones, podemos vivir su vida en la nuestra. Nota cómo ambos profetas nos enseñan que el resultado de conocer es entrar en una relación íntima con él. Jeremías dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Por su parte Ezequiel dice, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. En resumen, conocerlo implica dos cosas. Primero, ser como él, semejanza. Segundo, ser uno con él, relación. El apóstol Juan dijo que si alguien dice que lo conoce, debe guardar sus mandamientos y andar como él anduvo. Si no, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto quiere decir en pocas palabras que el que lo conoce es como él, semejanza. Pero Juan también indicó, si decimos que tenemos comunión con él, relación, y andamos en tinieblas, en amistad, mentimos y no practicamos la verdad. Conocerlo es tener relación con él, ser uno con él, y cuando somos uno con él, llegamos a ser como él es. En matemáticas se lee así, dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. Por tanto, se lee de la siguiente manera. Conocerlo es igual a ser como él. Conocerlo es igual a ser uno con él. Ser uno con él es igual a ser como él. Conocer a Dios afecta poderosamente nuestras vidas. En el libro de Daniel, capítulo 11, verso 32, dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. También el Salmo 9, versículo 10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Es decir, conocer a Dios por información me capacita para hablar de él, pero conocer a Dios en el espíritu me lleva a ser como él es. Amado, es muy importante que entendamos esta verdad. Es necesario que estudiemos las sagradas escrituras para conocer al Dios que se revela en ellas. En este tiempo estamos viviendo en la iglesia las contradicciones más absurdas. Vemos, por ejemplo, que nuestros seminarios están repletos de teólogos ateos. Teología es el estudio de Dios. Sin embargo, los teólogos analizan a Dios, enseñan de él y ni siquiera creen que existe. Hay otros maestros en nuestras escuelas teológicas que están poseídos por el espíritu del saduceísmo, pues no creen en ángeles, ni en espíritus, ni en milagros, ni en nada sobrenatural. Jesús dice a los tales lo que les dijo a los incrédulos saduceos, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Estos maestros nos impresionan con su erudición, pero nos escandalizan por su ignorancia de las escrituras y el poder de Dios. La Biblia es un libro de sobrenaturalidad de principio a fin y en toda su esencia. Esa es la forma como Dios se ha revelado en su palabra. A Dios hay que creerlo y explicarlo en la letra y en el espíritu como él se ha revelado y no como nuestra mente finita y vanidosa lo percibe. A Dios se le conoce por revelación y no por investigación ni vanos razonamientos. El evangelio hace a los hombres a la imagen de Dios, pero estos teólogos hacen a Dios a la imagen del hombre. Nuestros seminarios emplean a estos maestros debido a sus títulos y calificaciones académicas con el propósito de darles a sus instituciones teológicas prestigio y aceptación, pero en su ceguera ignoran que destruyen la fe y la piedad de los seminaristas. Estos, a su vez, van a las iglesias como ministros y entonces envenenan las mentes y el corazón de los santos, fomentan la incredulidad y convierten la fe cristiana en dogmas áridos y vacíos. El Espíritu Santo dice que estos falsos maestros son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas, capítulo 1, versos 12 y 13. Es lamentable ver iglesias y ministerios que envían sus jóvenes a esos centros educativos. Les advierto que cuando recomendamos estos seminarios a nuestros muchachos los estamos conduciendo como ovejas al matadero, los estamos entregando como gacelas en manos del cazador o como aves en manos de los que les arman lazos. Donde no hay cabida para el Espíritu de Dios, no está Dios. En estos lugares se enseña la palabra de Dios como si fuera física o química. No saben distinguir entre lo santo y lo profano. Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego, pues ambos caerán en el hoyo. Somos responsables delante de Dios por los lugares a donde enviamos o conducimos a nuestras ovejas y corderos. En mi caso no firmo una solicitud para un seminario o instituto bíblico si no estoy sumamente seguro de que lo puedo recomendar. Me siento responsable por los pastizales a los cuales conduzco a mis ovejas. El apóstol Pablo habla de lo que él llama el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este conocimiento pertenece a la sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. El apóstol Santiago describe la sabiduría de lo alto así. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El conocimiento de Dios produce en nosotros piedad y la sabiduría de lo alto genera el fruto del Espíritu. Esto confirma lo que enseñamos, que conocer a Dios es hacernos uno con Él y ser como Él. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El conocimiento de Dios que hemos recibido procede de la revelación de esas palabras. El Señor dijo que estas palabras son espíritu y son vida. Nosotros hemos sido regenerados por esa palabra. Esto es lo que caracteriza a los que conocen a Dios. En ellos se ve la vida y el espíritu de la palabra de Dios. El conocimiento que tiene la inspiración o el soplo de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dios es espíritu. Para conocerlo es necesario conocerlo en el espíritu. Ahora, en el nuevo pacto, Él nos ha engendrado en el espíritu a fin de que le podamos conocer. El hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad y también tiene la imagen del que lo creó, lo que quiere decir que es de acuerdo a Dios, semejante a Él. Además, el hombre nacido del espíritu puede ver y entrar en el reino de Dios, lo que significa que puede relacionarse con Él. El apóstol dijo, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando conocemos este principio glorioso de la santa palabra, somos aptos para conocer el lenguaje de Cristo cuando nos hablaba de su relación con el Padre. Él dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús conoce al Padre porque es uno con Él desde la eternidad. El Hijo es el compañero de su diestra desde siempre. Ambos comparten la misma esencia, la misma naturaleza y la misma gloria. Te ruego, hermano, que compares el lenguaje del Señor con la enseñanza que te expreso. Pon atención a los versículos que citaré a continuación, pues es necesario que entiendas esta solemne verdad. Te he enseñado que conocer es ser uno con alguien. Ahora nota las enseñanzas de Jesús hablándonos de la relación con su Padre. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo y el Padre uno somos. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan capítulo 10, versos 15, 30, 37 y 38. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan capítulo 14, versículos 7 al 11. En estos pasajes podemos entender por qué Jesús hablaba en estos términos. Estos versículos nos enseñan qué es conocer al Padre. Primero, ser como Él, semejanza. Jesús dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Señor invita a ver sus palabras y sus obras como testimonio de que procede del Padre y que es uno con Él. Dos, que sean uno, hablan y obran de la misma manera. Segundo, ser uno con Él, relación. Jesús dijo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esta es la misma verdad que enseña Pablo cuando dijo, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ya dijimos que Pablo se refería al contexto de la relación sexual entre un hombre y una mujer. En el versículo anterior dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, aplicando el paralelismo, añade, pero el que se une al Señor un espíritu es con Él. Es decir, está claro que conocer a Dios es internarse en Él y ser uno con Él. El libro de Génesis dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Conoció quiere decir que tuvo una relación sexual con ella. Se hizo una sola carne con su mujer. Tuvo intimidad con Eva. Es interesante que en la versión antigua de Reina Valera, cuando se refiere a que un varón se allegaba a su mujer para tener una relación sexual, traduce, y entró a ella. Por ejemplo, Sarai le dijo Abraham, ruégote que entres a mi sierva. Notemos dos ejemplos más. Y se la trajo a Jacob y él entró a ella. Génesis 29-23. Y Jacob entró a ella. Génesis 34. En la Biblia interlineal de Hendrickson, del hebreo al inglés, se traduce Génesis capítulo 16, verso 2, de esta manera. Go in unto my maid. Nota cómo traduce los otros dos pasajes. And he went in unto her. Génesis 29-23. And Jacob went in unto her. Génesis 34. Este verbo hebreo, bow, significa venir, entrar, llegar. Cuando se refiere a la relación sexual, expresa unirse a. Llegarse a. Entrar a. También enuncia la idea de entrar, penetrar, cuando se usa de otra manera. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 21, se traduce entrar o penetrar. Veamos. En el cual, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Se refiere a Egipto como báculo. Pero lo que quiero que veas es que cuando un hombre mantiene una relación sexual con una mujer, según la Biblia, la conoce. Esto quiere decir que se hace uno con ella, y en estos últimos pasajes dice que entra ella. Entrar nos habla de penetrar. El que entra, se llega, se une, se intima, y por estar tan cerca, conoce mejor. Estas ilustraciones bíblicas describen lo que es conocer. De esa manera podemos entender lo que significa conocer a Dios y lo que es tener comunicación e intimidad con Él. Cuando somos engendrados por Dios y nacemos en el Espíritu, el Señor entra en nosotros y hace morada en nosotros. De esa manera lo conocemos. Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué conocemos al Espíritu Santo según este texto? Porque mora en nosotros y estará en nosotros. El Señor ha entrado en nosotros y nosotros en Él. Para conocer es necesario entrar, allegarse, unirse, hacernos uno, fusionarse, hacerse igual. En este mismo capítulo, unos versículos más adelante, Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora podemos entender por qué Dios dijo que en el nuevo pacto todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En el versículo que precede dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. O sea, la mente y el corazón están adentro. Dios, para que le podamos conocer, nos hizo nacer en el Espíritu. Por eso, el apóstol Juan dijo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si queremos crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que entrar en la intimidad con Él. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La esencia y el placer de la vida eterna es conocer a Dios. Al Padre se le conoce adentro. El hombre nuevo conoce a Dios porque Él ha nacido en su interior por el Espíritu. Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Además afirma y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el primer texto dice que Cristo está en nosotros y en el segundo que nosotros estamos escondidos en Él. Ambas cosas son verdad. Jesús dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Los nacidos de Dios participamos de esa bendición gracias a la operación de la nueva creación obrada en nuestro interior por el Espíritu Santo. El lugar del encuentro es adentro. El sitio asignado para la comunión con Dios es en nuestro hombre interior. La invitación insistente del Espíritu a los nacidos de Dios es entrar. En la epístola a los hebreos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 22. También dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. Antes estábamos lejos, pero ahora en Cristo Jesús fuimos hechos cercanos por su sangre. Los creyentes tenemos libertad para entrar. Contamos con un camino nuevo y vivo que nos da acceso al Santísimo. Poseemos una invitación amorosa e insistente del Padre porque está interesado en tener comunión íntima con nosotros. A esto se suma que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y además hemos sido dotados de una naturaleza que quiere y puede entrar. ¿Por qué no entramos? ¿Por qué no nos gozamos de la delicia de su presencia? ¿Por qué no entramos a lo reservado de su morada? ¿Por qué no cumplimos lo que es en último análisis el propósito de nuestra elección y salvación, que es el conocerlo, lo cual implica ser uno con él para ser semejantes a él? Hagamos como el apóstol Pablo, para quien todas las cosas que le eran ganancia, lo asestimó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo que antes consideraba su riqueza, su herencia, su ganancia, ahora lo tenía como basura. ¿Por qué lo hizo? Él contesta, a fin de conocerle. Disfrutemos de la vida eterna que es conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien envió para hacernos uno con él. Díganos uno.